Los mejores eventos de Panamá en Spotlight. Corporación Metcon realizó el lanzamiento de la campaña Ahorrando Ayudas, una iniciativa con la que refuerza su compromiso con la conservación y el uso adecuado del agua. Nosotros como empresa socialmente responsable y como medio de comunicación que llega a todos los panameños, esta campaña manda ese mensaje, educar, concientizar a que es necesario ahorrar agua por el bien del país. Es importante para todos los panameños, esto no es un proyecto de solamente el gobierno, un proyecto de todos los que vivimos en este país. Los talentos de las diferentes plataformas se unen en una sola voz para enviar un mensaje de concientización y evitar el desperdicio de tan importante recurso natural. Es un cambio importante no solamente para nosotros, sino para nuestras futuras generaciones y que indiscutiblemente debemos tomar conciencia y tomarlo en serio. Disminuyamos el consumo de agua y colaboremos con su preservación. Los mejores eventos de Panamá en Spotlight. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!